El cuaderno de Goliat está dividido en dos fases. La primera fase es la configuración, que es la que vemos aquí, y la segunda fase es el propio cuaderno. Veamos así la configuración. En primer lugar, tenemos aquí lo que es introducir los criterios de evaluación. En este caso, podemos introducir todos los criterios del decreto, del real decreto de nuestra comunidad. Tenemos siempre la llave, que es la que nos va a ir hacia atrás, y una vez que hayamos introducido los criterios, lo que vamos a hacer es relacionarlos con los instrumentos. En este caso, tenemos aquí diferentes casillas, los cuales están por un desplegable. Aquí están todos los criterios que hemos ido escribiendo anteriormente. Bien, los podemos ir relacionando con las diferentes competencias, con una simple X, y si queremos que este criterio de evaluación se repita en el segundo trimestre, haremos clic en dicho trimestre. Si os dais cuenta, aquí aparecerán el criterio, y anteriormente aparece un instrumento con un procedimiento. Pues esto es lo que vamos a ver porque aparece este instrumento aquí. Es decir, todo el instrumento que aparece aquí estará relacionado con los diferentes criterios de evaluación que iremos cogiendo. Aquí tendríamos otro instrumento con diferentes criterios, y finalmente otro instrumento con otros criterios, y así sucesivamente. Veremos también, en estos dominios, que pueden ser los dominios competenciales, observación, experimentación y producción, o también pueden ser unidades didácticas. Nuevamente, nos iremos para atrás, y hemos visto el apartado Introducir, Criterios de evaluación y Subrelación. Ahora bien, nos iremos a una secuenciación en el tiempo, pincharemos en secuenciación, y obtendremos ya todos los instrumentos, y así los dominios que hemos dicho. Empezaremos por los dominios, observación, experimentación y producción. Estarán divididos en cinco módulos, los cuales también pueden ser divididos en unidades didácticas. Unidad 1, unidad 2, etc. Unidad 3, y así hasta 5. Cada unidad, cada dominio, tendrá en cuenta diferentes instrumentos o actuaciones. Es decir, actividades que se van a realizar. Así pues, si hemos pinchado aquí en Quiz, Prueba de desarrollo, nos va a llevar a la página que hemos comprobado anteriormente. Pinchamos Quiz, y veis que entramos otra vez en la relación de los criterios con los instrumentos. Volvemos atrás, secuenciación, nuevamente. Y para elegir los instrumentos, pinchamos en la parte izquierda o derecha de la celda, y nos va a salir un desplegable, el cual indica los diferentes instrumentos que podemos ir indicando. Si tú quieres cambiarlo y poner una actuación, bien, pues también puedes escribir en ello y rompes, por ejemplo, comportamiento. Algo que sí que se me ocurra. Se nos dará una información que sí lo queremos cambiar y decimos que sí. Bien, de todas maneras podemos volver a cambiar el instrumento. Veis, pone Prueba de desarrollo, yo pincho, y nos dará Prueba de desarrollo con los diferentes criterios. Ya habéis visto que ya sería la unidad 1, instrumento y criterio. Bien, esto ya estaría relacionado, nos volveríamos hacia atrás. Y después, a modo informativo, nos pondría una temporalización de contenidos. Veis aquí, tendríamos todos los instrumentos y actuaciones que se van a llevar a la unidad 1. Y nosotros podríamos escribir las sesiones y la temporalización cuando se van a realizar. Esto se puede imprimir y nos daría nuestra primera plantilla. Nos iríamos para atrás y ahora nos iríamos a nuestro cuaderno de evaluación. Pinchando en el cuaderno de evaluación, observamos que tenemos cuaderno 1, cuaderno 2 y cuaderno 3. Cada uno referente a una evaluación, primera, segunda y tercera. También tenemos alumnos. Los alumnos nos van a ir indicando la cantidad de alumnos que tenemos en una clase. Escribe el grupo. En este caso, aquí no vamos a escribir. Si damos a la casita, volvemos a todo el tema del cuaderno. Y si damos en programación didáctica, iríamos a configuración. Si os dais cuenta, aquí en estas áreas, en estas celdas, dice escriba área evaluar, escriba grupo clase, escriba año académica. Por ejemplo, vamos a hacer educación física y vamos a hacer escriba grupo clase, segundo A, mayúsculas, y le vamos a decir escriba año académico a 2024-2025, centro escolar, CEIP, el que sea, y el nombre del maestro. En este caso, José Manuel Maestre Rodríguez. Bien, ya teníamos todo esto, así que vamos hacia atrás, cuaderno de evaluación. Y ya nos va a ir apareciendo por aquí, como veis, el CEIP, que habría que poner luego escriba el código, etc. Vamos ahora, entonces, a los alumnos, donde ya nos pondría, que es el segundo A, y yo podría escribir Pedro, Ángel, Inés, etc. Clara, bien, ya tendría mis alumnos. Iría a la casita y otra vez iría a cuaderno 1 y ya entraría lo que es la propia evaluación. Muy bien. Dentro de la evaluación, pues tendríamos ya nuestros módulos, que aquí veis arriba del todo, que sería la unidad 1 que hemos escrito, la unidad 2, unidad 3, etc. Producción y producción que no hemos visto. Por ejemplo, me quiero ir a la unidad 1, tengo que ir pinchando. Y ya estaría, como veis, el criterio de evaluación es que hemos estado escribiendo con el instrumento. Tendríamos la unidad aquí, aquí en la unidad 1, y después tendríamos los instrumentos con los criterios. Y finalmente, lo que son las celdas propias de evaluación. Si quiero ir a otro módulo, pues iría a otro módulo pinchando en el menú general que me va saliendo. Veis aquí arriba, aparecería en todos los módulos. Finalmente, tendríamos los porcentajes. ¿Cómo voy a evaluar? Si bien ya tengo los criterios de evaluación, tengo mis alumnos, como veis, en la parte izquierda, y puedo tener mi desplegable para poner las notas. En ese sentido, pues yo le puedo poner a Inés un 9, ya se quedaría ese 9. O también le puedo poner una nota cualitativa, un notable. Vamos a ver ahora el referente de esas notas y al porcentaje. Para eso, nos vamos a la casita y estaríamos ahí y nos tendríamos que ir otra vez a la configuración. En su parte de abajo, tendríamos los criterios de calificación y los indicadores de logro. Esta es una rúbrica que me permite en los desplegables saber que yo le puedo poner una carita sonriente, un suficiente, un más menos, y siempre el programa me lo va a indicar con su número cuantitativo. Iríamos a la rúbrica también pinchando y me saldría una rúbrica genérica la cual puede ser modificada. Como siempre, con la llave hacia atrás y nuevamente, ahora en este caso, en vez de indicadores de logro, iríamos a los criterios de calificación. Como veis, aparecerían ya nuestras unidades o los dominios, que son los que hemos escrito en la secuenciación. Y aquí nos dice criterio de calificación. ¿Desea evaluar los módulos de aprendizaje por porcentaje? Yo pincho la primera clasilla y nos va a salir una serie de opciones. En este caso, le voy a decir que sí. Bien, pues ahora le voy a decir que sí y le voy a dar a cada unidad, en este caso, un porcentaje. Un 40%, un 20%. Como veis, de manera automática, me van a ir reflejando los diferentes porcentajes en todas las unidades, los cuales los puedo modificar si quiero que sean diferentes. Estos serían los bloques o los modelos globales. Vamos a volver al cuaderno de evaluación. Pinchamos, cuaderno 1. Y ahí ya tengo mis porcentajes en todos los módulos. Es decir, la unidad 1 ya tendríamos 40, 20, 40. Y en las notas, pues ya, continuamente, me va a ir saliendo, si os dais cuenta, aquí la calificación por media. Me faltaría el porcentaje, porque no está completo. Me faltaría darle a todos los instrumentos que he puesto una nota para que vaya saliendo lo que es el porcentaje del bloque. En este caso, pues como es el bloque 5, no le he puesto ningún porcentaje, no me saldría nada. Habría que asignarle un balón. Me sale simplemente la media. Bien, volvemos hacia atrás. Y otra vez, en la programación didáctica, indicadores de criterios de calificación. Y ahora le voy a decir que sí, pero quiero subporcentajes. Es decir, que ahora los instrumentos tengo un porcentaje. Veis aquí, ah, nos ha salido la función asignar. Y yo ahora, pues la prueba de desarrollo le voy a dar un 70. A la prueba, a esta otra de desarrollo, le voy a dar un 20. Y a un producto escrito, un 10. Pues con esto, ya tendríamos nuestro porcentaje hecho. Esto es la utilización más básica y manejo de lo que es el trabajo del cuaderno. Una configuración y un uso de cuadernos navegable en todas sus formas. Bueno, espero que sea de interés y poco a poco se irá cogiendo el manejo y la navegación del programa.